Y bueno, vénganse para acá, de verdad, dejen de hacer todo lo que están haciendo porque es un tema muy importante y es una mesa que me da mucho orgullo tener porque ahora sí está decente mi mesa, ¿verdad? Bueno, este, en Amar a Muerte ha llamado poderosamente la atención el amor que surge entre dos amigas, Valentina y Juliana. Vamos a ver esta nota. En la telenovela Amar a Muerte, los personajes de Juliana y Valentina dieron un giro inesperado, el cual está siendo bien aceptado por el televidente. Ambas se enamoran tras enriquecer su relación de amistad. Valentina es una universitaria que mantiene una relación con Lucho, su novio con quien se divierte y comparte varios momentos, pero su vida cambió al conocer a Juliana, una joven vendedora de boletos de lotería a quien empieza a apoyar tras conocer su historia. Ambas jóvenes inician una relación de amistad, de apoyo, de confianza. Tanto crece y se enriquece que al estar frente a frente, viene un primer beso entre ellas. Tras el acercamiento, Juliana y Valentina continuaron su amistad, la cual se hizo más estrecha al ayudarse ya una a la otra. Con el sentimiento de amor reprimido que comenzaron a sentir, ambas se armaron de valor y se sinceraron. Aceptaron que les ganó el amor y que las miradas fueron cómplices. Esta historia dominó las redes sociales. La cuenta oficial de Amar a Muerte comparte las escenas de las jóvenes, quienes reciben el apoyo de la comunidad LGBT con el hashtag Juliana. Valentina, su amor es tan perfecto. Este sentimiento que es nuevo para ellas fue razón suficiente para que ambas se preguntaran, ¿somos gays? Me cuesta trabajo pensar que soy gay, la verdad. A mí también me cuesta trabajo pensar que soy gay. Bueno, nos damos la bienvenida a esta mesa redonda, a Macarena precisamente, a Chaga. Felicidades, de verdad, por tu trabajo. Sí, gracias. Ella es Valentina, en Amar a Muerte, como lo vieron. De verdad, muchas felicidades. Un personaje complejo, difícil. Nuestra sexóloga, Edelmira Cárdenas. Edel, feliz año. Y María Amelia Aguilar, logo educadora. Bienvenida. Gracias, María. Bueno, a ver, a ver, Macarena, a ver. ¿Cómo ha sido el proceso de entrada de interpretar un personaje así, no? Pues es muy emotivo. Realmente nunca me esperé el recibimiento que tuvimos con el público. Estoy tan emocionada porque siento que por esto uno hace el trabajo que hace para contar historias donde la gente se siente identificada y para mostrar otra versión. Y creo que se logró. Creo que la gente, las chicas en casa, los papás están viendo otro lado de las historias entre chicas o entre chicos. Creo que es más de lo que yo podría haber pedido. Y con muy buen gusto de entrada y muy buen cast. El cast es que las escogieron perfectamente a ustedes dos, el productor Mora. Vamos a ver este beso de Juliana y Valentina. Bueno, ahí ya está. De verdad, nuevamente felicidades con todo el gusto. Y bueno, en este caso, María Amelia, ¿qué pasa en este caso? O sea, Valentina busca esta relación por llenar un vacío. Las dos tienen un hueco emocional. Mira, estamos acostumbrados a que los jóvenes están buscando su personalidad. Los jóvenes están buscando su identidad y experimentan muchas cosas. Y los grandes, ¿no? Claro, sí. Hoy en día ya los jóvenes, los grandes, en los cuarentas, ya todo está buscando quién es realmente. Pero pasa mucho que quieren buscar quién eres. Y muchas veces el acercamiento con tu mejor amiga o con tus amigos, encuentras esta confianza, este, digamos, que esta relación donde tú te sientes mucho más identificado. Puede ser una confusión temporal o puede ser que el deber ser con el que has crecido toda la vida, en el que dice que una relación es un hombre y una mujer, realmente no es lo que tú eres, sino que en estas relaciones entre amigos te das cuenta que tú eres otro tipo de persona. Pero fíjate que tú, si no me equivoco, corrígeme, tú en la novela dices, me gustas tú, no me gustan otras mujeres. Es que hay como una necesidad que creo que nos pasa a todos de etiquetar. Soy qué, soy como soy, soy esto, soy lo otro, soy flaco, alto, gordo, flaco, todo. O sea, todo etiquetamos. Y en el caso de las relaciones también pasa. Y hay que por ahí desetiquetarnos un poco y decir, a mí me gustas tú como ser humano. Yo no sé si eres hombre o si eres mujer, me gustas. Ella se identifica con la persona, se enamora de la persona, no se enamora del sexo. Ahora, precisamente... Con mi tema sexual. Relájate, relájate. Precisamente, Edel Hermosa, a ver, que una mujer se fije en otra mujer, ¿significa, hablando en etiquetas o forzosamente, que es gay? No, 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 no. La orientación sexual es de quien me enamoro, con quien me conecto, con quien disfruto. Pero además, es con quien siento esa gran afinidad. En esta historia, que me parece fantástica, Macarena, gracias por poner en la pantalla una temática que la mayoría que está allá atrás dice, no, eso es moda, eso es confusión, la sociedad se está perdiendo. Se enamoran dos seres humanos. Esa es la orientación sexual es de quien me enamoro, a quien le entrego el corazón. Gracias por decirlo. ¿Quién es mi atracción? Porque siento que de repente hay confusión también con los papás. Es una cosa muy difícil de explicar, porque uno no sabe lo que le está pasando. Imagínate explicarlo, ¿no? A alguien más. Pero son expectativas del papá. Acuérdense que los padres lo que queremos en cuanto tenemos un hijo es que tenga profesión, que se casa, que tenga familia, y cuando las cosas salen del contexto, inmediatamente entra en shock. Y pasa la magia. Separar la parte, esa es una realidad, la creencia, la religión y lo que en realidad está pasando hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cómo me identifico? En este caso es la orientación sexual es de quien me enamoro. Y la identidad de género es con qué me siento cómoda, con qué transito, con qué voy. ¿Cómo es mi rol en esta vida? En este momento. Pero es muy importante que sepan que los jóvenes están buscando identidad. Es algo que puede ser confusivo. Ahora, pero regresando exactamente a lo que comentas, los padres, ¿no? Los padres. Ok. Vamos a ver cómo reacciona precisamente el papá ante esta situación. No me vas a pedir ahora que madure, por favor, Camilo. Siglo XXI, siglo XXI, la homosexualidad. Yo no hablo de la homosexualidad, yo conozco a mi hija. O sea, mi hija tuvo tres novios, yo ya los conocí. Mi hija es heterosexual. Escucha bien lo que te voy a decir. Tres novios, cuatro o cinco, puede tener lo que quiera. No le interesan los hombres. Está experimentando con una chica. ¿Cuál es el problema? Ya. Es una gran escena. Porque venías de tener novio. Claro. Por eso el papá. Y claro, esto de verdad... De hecho, no lo tiene el novio. Es una gran educación para nosotros los padres. Porque son otros momentos, otras épocas, otras identificaciones. Ahora, ¿cómo tienen, María Amelia, que enfrentar los papás cuando llega tu hija y te dice, a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres? Mira, aquí lo importante es que también tengamos que entender como padres de familia, otra vez regresando, a que nosotros pensamos que desde chiquitos tenemos una ilusión que nuestros hijos iban a ser de una forma. Otra vez regresamos al deber ser. Que no siempre el deber ser es lo que va a suceder. Exactamente. Este tipo de comportamientos que salen en la novela, que a mí me parece espectacular como lo están manejando, es una apertura a la sociedad de que sepan, y ustedes saben que especialistas en adolescentes y que yo me dedico a esto, cada vez vemos en más series, en más novelas, en más películas, este tipo de situación. Porque es importantísimo que papá y mamá se den cuenta que esto es real, que esto pasa. Obviamente, ¿cómo como papá se tiene que hacer? Pues en el amor, en el amor del padre, en el amor de la madre. Así es, la comunicación, la entrega, pero además sin confundirnos. No hay que etiquetar, hay que permitir que esto fluya y la confusión viene del morbo, de la ignorancia y de la falta de amor y comunicación dentro de la familia. Entonces, fluyan, disfrutan, ámense, porque al final de cuentas esto es lo que hay, esto es lo que vivo, sin faltar el respeto. Así es, Margarita, te vas a quedar con nosotros. Obviamente, bueno, luego hablamos más adelante, si quieres, de toda la revolución que ha habido en redes. Pero lo pueden seguir. Julianitas, ¿no? Es juliantinas. Las juliantinas. Mis redes son arroba macabezo, así que les cuento todo por ahí. Pero te vas a quedar, vamos a chamear más. Gracias, reinas, par de reinas, trío de reinas. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.